Los equipos del fútbol profesional colombiano continúan esperando el inicio de la liga y están en pretemporada. Uno de ellos es el Deportivo Pereira, que está en el departamento de Antioquia, justamente en el municipio de La Ceja. El equipo dirigido por el técnico antioqueño Leonel Álvarez es el que más movimientos ha tenido en este mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano. Salieron muchos jugadores y también llegaron. Veamos cómo avanza la pretemporada en el conjunto Mate Caña en el fútbol colombiano. Leonel Álvarez se roba todas las miradas de la pretemporada del Deportivo Pereira. El conjunto Mate Caña acumula cinco semanas de trabajo y por estos días trabaja en la altura del municipio de La Ceja. Hemos encontrado muy buenos jugadores y muy buenos resultados, en el cual han tenido huellas, en especial jugadores que repiten, que están acá. Y los jugadores que nos han llegado vienen con muy buenas evaluaciones y muy buenos resultados. Es lo que pretendemos nosotros. Leonel Álvarez llegó en reemplazo el técnico Alejandro Restrepo y afrontará la temporada con una nómina renovada. En Pereira salieron 21 jugadores y por ahora han llegado seis. Tenemos mucha confianza y estamos muy contentos con lo que han mostrado los jugadores, nuestros jugadores. Y va a ser dos lindos partidos que nos van a dar también a dar muy buenas evaluaciones. Como preparación para el inicio de la liga, Pereira jugará dos partidos amistosos ante equipos venezolanos. Mañana enfrentará a Carabobo y el sábado se medirá ante Caracas. Ambos compromisos serán en el estadio del municipio de La Ceja. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.